Chicos, vamos con las últimas noticias sobre la muerte de Maradona y lo último del futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dirección chicos! A analizar la primera noticia y es que el United te está presionando al Barça por Luz van den Belé. El francés termina contrato con el Barça en junio de 2022 y todavía no ha renovado. El club intentó el verano pasado atar al extremo y le ofreció renovar. Pero el ex del Borussia Dortmund se negó y rechazó las propuestas que le llegaron. Ahora mismo en el Barça tienen la impresión de que el de Vernon no quiere ampliar su vinculación con los culés y que está esperando a 2022 para irse gratis. Ese miedo es un arma que van a usar todos los equipos que quieran hacerse con el galo este verano si llega al final de temporada y el delantero sigue sin renovar, algo que a día de hoy es muy probable. Solo le quedará un año de contrato por delante. En otras palabras, los Blaugrana estarán ante la última ocasión para hacer caja con él antes de que se marche completamente gratis. Por este motivo, el Manchester United, que es el club que más se ha preguntado por Dembélé estos últimos meses, estaría presionando a los culés con esto. Según ha informado el periodista Fabricio Romano en su podcast Here We Go, los Red Devils todavía quieren al campeón del mundo con Francia, pero ni mucho menos se van a volver locos por él pagando lo que sea al Barça. Los azulgrana reclamaban en verano 70 o 80 millones de euros por él, una cantidad que en Old Trafford no tienen pensado pagar. Los de Manchester ni pueden ni quieren hacer un desembolso tan grande por el francés y como hace unos meses pedirán de nuevo la cesión. Una operación que en el club culé no ven con buenos ojos, ya que en 2021 solo le quedará un año de contrato y solo se podría ir cedido si renovara al menos una campaña. Si Ousmane Dembélé no amplía su contrato hasta 2023, algo que no parece que vaya a suceder hoy por hoy, el Barça no puede cederlo porque se iría gratis justo después del préstamo. En el United lo saben, pero aún y así es lo que están pidiendo. Puede que para presionar más al conjunto barcelonista, quizás lo que de verdad quieren es que los azulgranas rebajen sus pretensiones y pongan un precio más accesible por su traspaso. Sea como sea, hay muy poco margen para decidir y el Barcelona debe aclararse en los próximos meses. Si el jugador sigue sin querer renovar, habrá que traspasarle en 2021 por una cantidad bastante menor a los 70-80 millones que se piden en estos momentos. Ahí es donde de verdad podría entrar el United, que tiene marcado en rojo el nombre del extremo de Vernon. Por tanto, sigue el interés del Manchester United por Dembélé. Vamos a ver, chicos, cómo está el tema de la lesión de Gerard Piqué. Y es que, por lo visto, el central evitará el quirófano. La derrota ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano trajo otra dura noticia. La lesión de Piqué ha hecho saltar las alarmas en Can Barça, puesto que el futbolista estará varios meses de baja. Después de estudiar su rotura del ligamento lateral interno y el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, el jugador acudió el pasado miércoles, como informó As, a ver al doctor Ramón Cugat para valorar la mejor opción, es decir, si pasar por el quirófano o no. Cataluña Radio ha indicado este jueves que el defensa ha tomado la decisión de no someterse a una cirugía, de modo que hará frente a la lesión a través de un tratamiento conservador. Si se cumplen todos los plazos de la recuperación, Gerard Piqué podrá regresar a los terrenos de juego alrededor del próximo mes de abril, así que estaría para el tramo más importante y decisivo del curso la edad de Piqué y los resultados de otros jugadores como Rodrigo o Raúl, que no se operaron, han sido las claves para que se tome la decisión de evitar el quirófano. Y esto es, por tanto, lo que dice Cataluña Radio sobre la decisión de Piqué. Vamos a hablar ahora, chicos, sobre el futuro de Leo Messi. A diferencia de otros aspirantes, el precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Agustí Benedito, se ha mostrado bastante pesimista en torno a la posibilidad de que Leo Messi continúe vinculado al cuadro culé más allá de la presente temporada. Comentó en palabras textuales lo siguiente, tengo la sensación de que será difícil. Él tiene decidido abandonar el club y lo ha manifestado públicamente. Fue muy fuerte escuchar a Messi decir que quería abandonar el Barça. Por cómo sucedió todo, me pareció que fue una decisión muy reflexionada, de mucho calado y estratégica. Así que soy pesimista. A la nueva junta le costará mucho convencerlo, si es que está a tiempo de hacerlo cuando tome el cargo. Pero Messi siempre será culé, de alguna manera u otra, y el Barça cumple el domingo 121 años de historia y tirará hacia adelante, explicó Benedito. Durante una entrevista concedida a EFE, el precandidato también ha confirmado que en caso de resultar elegido, apostará por la continuidad de Ronald Koeman. Dijo lo siguiente, cuando en 2015 parecía que Luis Enrique no iba a renovar, pensamos que Koeman era el hombre que tenía que venir. Es una persona que conoce perfectamente la situación. Algo muy difícil cuando sales a buscar candidatos para el banquillo del Barça. Es un mito y se está viendo que tiene las cosas muy claras. Nos dará resultado y apostará por la masía. Y le agradezco que haya decidido venir en estas condiciones. Por tanto, lo ve difícil el precandidato Agustín Benedito, la continuidad de Leo Messi. Vamos a hablar ahora, chicos, del resultado de la autopsia de Diego Armando Maradona. Y es que el argentino murió por causa de una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón y le provocó una muerte súbita, según informaron los médicos forenses que trabajaron sobre el cadáver durante algo más de dos horas de autopsia, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, según comunicaron los responsables de la investigación. Maradona sufrió una insuficiencia cardíaca aguda en un paciente con una miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón. El fallecimiento se produjo en el mediodía del miércoles hora de Buenos Aires en la ciudad bonaerense de Tigre y su cuerpo fue revisado por un equipo de médicos forenses en la morgue de San Fernando después de que la Fiscalía General de San Isidro pidiera autorización para el examen de la familia que lo permitió. Los investigadores abrieron una causa por averiguación de causales de muerte después de que a las 13.20 de este miércoles recibieran el aviso de la muerte de Maradona. El fiscal general de San Isidro, John Brolyat dispuso el armado de un grupo de trabajo conformado por los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Ibarren y Laura Capra quienes estuvieron en el barrio privado San Andrés donde Diego vivía desde que fue operado por un hematoma en su cabeza. Según recoge Infobae de los testimonios recogidos en el ámbito de la sede fiscal se concluyó que la última persona que lo vio con vida fue su sobrino el martes 24 a las 23 horas cuando Maradona murió estaban en la casa su sobrino su asistente un empleado contratado para su seguridad física una enfermera y una cocinera a las 23 y 30 llegaron el psicólogo y la psiquiatra personales de Diego quienes comprobaron que el exfutbolista parecía dormido y no respondía su sobrino y el asistente intentaron despertarlo y al no observar en principio la existencia de signos vitales pidieron la presencia de la enfermera y la psiquiatra quienes le realizaron maniobras de RCP sin éxito en ese momento pidieron ambulancias de distintas prestadoras y en ese lapso llegó un cirujano vecino del barrio quien también intentó maniobras de reanimación luego llegaron las ambulancias a cargo del médico clínico de la prestadora médica e intentaron revivirlo con ampollas de adrenalina y atropina pero no lo lograron por tanto chicos estas son las causas de la muerte de Diego Armando Maradona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Hasta la próxima!